Bueno, mi nombre es Tatiana, estamos con un microemprendimiento que nació en plena pandemia con el fin de poder solventar algunos gastos que tenemos como familia y demás. Nuestro emprendimiento se llama Shibui y realizamos objetos de decoración para el hogar. ¿Qué tipo de objetos podemos encontrar aquí en el stand? Muy bien, tenemos portamacetas de microcemento, tenemos individuales, lonitas, almohadones, velas de soja, un poquito de todo. ¿Lo realizan de manera artesanal? Sí, completamente, completamente. Bueno, me decías, es la primera vez que participan, ¿cuál es la experiencia que se llevan de esta feria? ¿Cómo resultó esta jornada? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado, la convocatoria de la gente. Vemos que todos los sauceros y de localidades vecinas colaboran con este tipo de organizaciones que se hacen para apoyar a todos los emprendedores locales y de la región. Soy Adriana Palumbo, soy artesana, trabajo en madera y mi rubro son utilitarios. ¿Es la primera vez que viene a participar de esta feria? Es la primera vez, sí, que venimos. Bueno, ¿cuál es la impresión que se lleva? Me pareció un lugar pequeño y me doy cuenta que hay mucha gente y la verdad es que tuvimos un buen día de trabajo y la pasamos muy bien. Bueno, ¿quieres contarnos un poquito acerca de la técnica que usa para realizar alguno de sus objetos? Bien, nosotros trabajamos con madera de pino. La madera está teñida y está patinada, después se cepilla y hacemos utilitarios. Dosificadores de yerba, especieros, paneras, lámparas, más o menos así es lo que estamos trabajando ahora. Bueno, la gente se mostró interesada por sus productos, se han acercado a preguntar, ¿desde qué precio podemos encontrar algo? Tenemos especieros de 14 tarros con 5 cajones y un portarroyo, 2.000 pesos. Accesible, digamos, por la época que estamos viviendo y tuvimos mucho movimiento y una buena salida. Y soy de Santa Fe, de la ciudad de Recreo y hago vitrofusión y macramé. ¿Es la primera vez que viene a esta feria? Sí, acá en San Jerónimo del Sauce, sí. ¿Suelen participar de otras ferias en la región? Sí, en Recreo se hacen muchas, en Santa Fe, sí, sí. ¿Qué tipo de productos podemos encontrar aquí en el stand? Tengo bandejas, tengo llamadores de ángeles, de portasaumerio, de todo. ¿Desde qué precio aproximadamente podemos encontrar algún presente? Y puede ser los tutores, hay tutores pequeños para los cactus que son de 3 por 500 pesos, o si no más grande de 500 pesos, de ahí arrancamos. ¿Hay algún secreto en la técnica del vitrofusión? ¿Es una técnica difícil? ¿Cómo, cuánto hace que la viene realizando? Hace varios años que la hago. El secreto es por ahí tener el horno, que es especial para vitrofusión. Y después, practicar, mucha, mucha práctica. Cecilia Fruto, de San Francisco. Bueno, uno de los lugares desde más lejos que vimos que han llegado emprendedores. ¿Cómo se enteraron de esta feria? Tenemos un grupo de todo el país, la feria, y ahí van pasando los datos. ¿Qué es lo que realizan? ¿Con qué vinieron? Como, o sea, amigurumi. Bueno, ¿cómo? Explícanos un poquito más acerca de esta técnica. Una técnica japonesa, que se hacía hace mucho y, bueno, está tejido en crochet. Bueno, ¿qué podemos observar en tu stand? ¿Muñecos para los más chiquititos? Sí, tengo videojuegos, llamas, esas cosas. Por ahí llevan más lo de videojuegos. O los de los dibujitos, por ahí hago más, y eso es lo que llevan. ¿Qué te pareció la feria? Muy linda, muy linda y mucha gente.